El alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido en el ayuntamiento a los miembros de la Junta Directiva y de los comités científico y organizador del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Médica, a quienes ha dado la bienvenida compartiendo anécdotas y curiosidades de Salamanca sobre medicina y mostrándoles las tradicionales vistas de la Plaza Mayor desde el balcón central.